Se ve chiquito, pero peligroso, pa' eh. Sí, está peligroso, ¿ah? 40 mil, 40 mil. Cada pieza. Tienes que tener una membresía para poderlo comprar. ¿Tú qué prefieres? Unos de 40 mil o unas de... 1,500. Ah, te pasaste de lanza. Qué cariño, el Pikachu. ¿Qué es lo que le gusta coleccionar? ¿Carritos, figuras? Rook. ¿Cuánto se ha gastado en toda su vida? En pura colección, más o menos. Un carro, sí, lo completo. ¿Cómo te niegas a esto? ¿De pura casualidad tu papá no es el yogui? Malvading, güey. Es alcalde, gordo, se los ató a un mundo. ¡Pegue para presi! ¡Pegue para presi! A ver, agua, y todos vamos a decir. El baby está presente. Hey, ¿qué tal, mi raza? Bienvenidos a un video más con Angelito Lozano y el baby, veis. ¡Ay, ay! ¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Andan bien grillos, ¿verdad? Sí, es que es sabadito. ¿Es sabadito rico, gordo? Mediodía, una, dos de la tarde, casi tres, toda la gente va saliendo del trabajo, tráfico fluido, pero pues ahorita ya todos andan bien felices porque, mira, bien rayados. Ahorita no se le hagas de pedo a nadie, gordo, porque traen 500 pesos en la bolsa y se creen bien vergas. Como yo, ¿verdad? Entonces, bandita, el día de hoy les traemos un videíto, pues algo diferente, especial, un lugar que nunca habíamos visitado y que Badria Banda ya nos había recomendado. Yo creo que el furor, gordo, ahora de andar de coleccionista se ha dado mucho. Hay varios youtubers que yo he visto como Matt Hunter o como... Malvadín. Malvadín, güey. No, pero Malvadín es de antigüedades, güey. No, también tiene sus colecciones de mejores, sí. Pues bueno, he visto, he visto varios... Yogi. Yogi, Yogiberto. Porra de las seleccionadas. Entonces, pues, se anda viendo mucho ahora, gordito, esto de andar buscando, pues así como lo vieron en el título, juguete retro o coleccionables, ¿no? Ajá, sí, carnal. No, está de moda, güey. Siempre ha estado de moda. Simplemente que yo siento que es como que ahorita ya se está destapando más gente como que ya le vale más que eso que dirán, ¿va? Entonces, el día de hoy venimos a un... No sé si se puede decir mercado o pulga, ¿cómo se puede decir? Pues no sabemos, gordito. Yo creo que apenas es la primera vez que vamos a visitar. Se ve chiquito. Se ve chiquito. Estamos aquí por el área de la joroba de la avenida Universidad. Una de las principales avenidas de la ciudad, ¿verdad, gordito, acá en San Nicolás? Sí, carnal, sí, así es. ¡Ey! Pero bueno, vamos a darle. Este güey se estacionó bien lejos, me decía, estacionaste aquí. Bien, nada, me pura... Súbete, veinte, vámonos. Y sí, nada que veron, todo estacionado. No, pues yo no sabía... Yo pensaba, gordo, que estaba aquí abajo de este puente y dije, bueno, pues le caminamos nada. De donde me paré. No me paré tan lejos, me paré en el Super 7. Allá en el 7 a la vueltecita. Allá en el Super 7. Pero, pues, mira, lo chido es que hay lugar ahí enfrente y pues tenemos... Para toda la banda que se echa la vuelta, güey. Como Joroba Toys. Así los encuentran aquí. Joroba Toys. Y te va a mandar aquí abajo del puente. Así es, la Joroba Toys. Y pues vamos a ver qué nos encontramos, gordito. Creo que hay otro mercado más grande que también se pone también los fines de semana. Pero, pues, no sé, me quise... Es de Y, es de Y, algo así, ¿no? Sí, creo que es en el mercado de ley griega y es donde está como que mayormente concentrado. Se ve chiquito, güey, eh. Pero viene bien recomendado. Viene bien recomendado. ¿Qué crees encontrar aquí? Se ve chiquito, pero peligroso, padre. Sí, está peligroso. ¿Por qué dices tú? Están las mesas bien tupidas, güey. Pues se ve que... ¿Han traído buen mole, güey? Sí, sí, sí. Sí, hay asientos para gordos, ¿sí, da? ¿Te puedes por el resbaladero, ah? No creo. Gordito, aquí está la entrada y, pues, bueno, mira, sería como que cuestión... Aquí nos recibe primero una mesita, güey, con carros. De carros, ¿va? Como que estoy viendo más colección de carros. Pues es la primer mesa, güey, el primer puesto, ¿va? Bueno, fue lo que me comentó a mí un amigo. Le mando un saludo a mi compadrito Fer que me dijo... Oye, ahí a lo mejor vas a encontrar más colección de carros y todo eso porque... Pero, pues, ¿de aquí el lado también hay monitos? Sí, allá, güey. Acá, nada más al lado derecho. No, pues, es que ahorita apenas ver. Pero sí, de entrada no recibe esto, carnal. Bueno, es que, ¿qué hay, hermano? ¿Cómo estás? Mamalón. Carnalito, ¿qué me puedes platicar? ¿Qué dices? ¿Qué me puedes platicar de los carritos, hermano? Pues, miráte, los carritos, ves, es un mundo muy grande. ¡Wow! Este, pues, hay de todos colores, tamaños, escalas, como lo manejamos aquí, marcas, modelos, este, todo lo que sea en existencia. ¿El más barato que tienes? El más barato, en esta mesa no la tengo, este, pero puede haber desde 20 pesos. ¿Desde esta mesa, el más barato que tengas? Eh, los de 200 pesos que salen. Ok. 200 pesos normalmente esto, pero, como te digo, puede haber carro más barato, desde 20 pesos. ¿Y el más caro, carnal? Esos tienen una caja bien guardada. Ok, sí, va. Esos tienen entre los 40 mil, 40 mil pesos. Cada, cada pieza. ¿Eso es un sobrepedido, carnal? ¿O dónde puede ver la banda? No, son exclusivos, son oferta de banda. Ok. Vamos a decir, como si fuera la noche en Palacio de Hierro. Ya ves que en Palacio de Hierro te tienen una hora para la venta, ¿no? Ajá. Bueno, el exclusivo, en Wilmattel, lo que te hace es, cada martes, te hace una venta exclusiva. Y únicamente, tiene que tener una membresía para poderlo comprar. Ok. ¿Y quién es esa membresía? Yo tengo membresía. Ándale, güey. Ándale. Digamos, si no la tienes, no tiene derecho. Y el hecho que no la tengas, si tú no quieres ese carrito, pues te va a sobrevalorar. Ok. Y aparte, la cantidad que fabrica Mattel, imagínate el negocioso que es de Mattel. Mattel te vende más de 2 millones de licencias a nivel mundial. Ajá. Porque es mundial Mattel. Ok. Pero, nada más te fabrica 30 mil piezas. ¿Quién está ganando? Pues Mattel, güey. Mattel, claro. Sí, sí, sí. Aquí el tiro se lo avientan entre los que escogen el carro. ¿Quién alcanza el carro? ¿Vale? Y es los martes, digamos, que de ciertas semanas y es a una hora específico. Ok. son 11 de la mañana y todo eso significa... Pujando, la puja, ¿ah? Exactamente, para agarrar el carrito. Yo también estoy empujando en la mañana, gordo, pero no precisamente aquí que mi compadre. Pero no es dinero, ¿ah? Sí. En el baño. Carnal, pues coméntanos, déjanos aquí en los comentarios tú qué prefieres. Unos de 40 mil o unas de... 1,500. ¿Pagarías 40 mil por un carrito de estos o por uno... Pues yo creo que sí. Pues que te sirve en la vida real, güey. Pues sí, carnal, pero hay gente, mira, pues si hay algo sobrado en el mundo es dinero, compadre. Eso sí. Y la neta... Eso sí. Existen carritos actualmente que los diseñadores propios de Mattel tienen una pieza que el que lo diseñó tiene dos piezas. Cada pieza le vale más de un millón de dólares. Verga. Y es un carrito, es una condecinoma. Estoy viendo ese de Rocky, carnal. ¿Qué onda? ¿Qué me puedes platicar de ese? Este es un... Es un transaf. Es un... Conca familiar. Conmemorativo a la película de Rocky. Ok, pero no sé que salió en la película de Rocky, ¿o sí? No, es que... Es que traiga salida y esto lo trae. ¡Ándale! Hermano, el más caro que tengas aquí ¿cuál es? No, la realidad es que manejamos un precio que sí, de aquí. Estos son promedios de 400 pesos. La realidad es para que se pueda... Para que se mueva, va. Exactamente. ¡Ándale! Es la que trae mi compadre de X-Marin. Mira ahí, X-Marin. Ahí traía todas las morritas. Oye, por ejemplo, si yo quiero empezar una colección, puedo empezar, yo creo que con esto y luego ya después como que dices tú, bueno, ya le invierto en una pieza ya más perro, ¿no? Es buena tu pregunta porque a veces decimos, oye, para empezar una colección empiezas agarrar todo lo que te guste y te empalagas. Pero ya después dices, güey, ya voy a coleccionar nada más lo que me gusta. Pura camioneta pick up 83, la cuadradita. Ok, ok. O quiero puro aforo, o quiero puro charger, pues ya te vas siguiendo inclinando a una suela modelo de barco. Sí, porque a lo mejor de repente te agarras de todo para que tu colección se vea más grande, pero al final de cuentas ni te gustan todas las piezas, ¿no? No, y ya el último te haces más selectivo, güey. Ándale. Como que, ¿sabes? Se te va acabando el espacio, güey. Sí, y por eso mismo se te va acabando el espacio y te haces más selectivo, güey. A comprar solamente las piezas que realmente vas a poder acomodar y que realmente te gustan. ¿Una Silverado 2022 tienes? No, fíjate, no. ¿No tienes? Sí, fíjate, exactamente, a veces en los años no lo fabricas. Se brinca en los años porque la prima de la producción dice, la 2002 casi no se vende, no la fabricas. Fabrícate la 2000 y la fabrica es pura 2000. Sí, va. Ah, te pasaste de lanza, güey. El auto increíble. No, no te pases de lanza, güey. Agua Panga. No, güey, de las tortugas niñas, güey. Cuando Correta se aventó del edificio de... Ah, esta es en la 5, ¿no? De Dubai. Ah, sí, es la de Dubai. Oye, sí, va, aquí ya como que es más... Más nostálgico, ¿no? Pura de película, pa. Esto es como que lo principal, ¿no, carnal? Como que la raza viene por la nostalgia de... Ustedes están más chavos que yo, la realidad. ¿Tú cuántos años tienes, carnal? Yo soy 42. ¿42? No, pues. Yo soy 81. Yo soy... ¿Son de la edad? ¿Son de la edad? ¿Tú bien? Yo tengo 37. Soy del 86. Soy del 86 para acá. Sí, sí, es del 86. Muchos de los que conocíamos fue era... Nacimos con Kima. Ajá. Nacimos con el Auto Increíble. O sea, más con la tendencia del LOL, de lo viejo, ¿ah? No manches, carnal. Oye, ¿tú redes, carnal? Por si la banda quiere buscar ahí alguna pieza o algo, algún viaje. Mi página se llama Loco por los Carritos. Loco por los Carritos. Loco por los Carritos. Aquí se los vamos a estar en Facebook. Así es, en Facebook. Ok, perfecto. Pues ahí se los vamos a estar dejando a toda la banda, ¿verdad, gordito? Por si quieren ir a buscar alguna pieza chidita. Empieza chido. Empieza chido este pedo, ¿eh, carnalito? No, gracias. Muchas gracias, brother. ¿Qué día se ponen aquí en...? Todos los sábados de 10 a 4 estamos en la... De 10 a 4. Y una página se llama La Joroba Toys. La Joroba Toys. La Joroba Toys, ah, bueno. Un poco de... Yo creo que el agua nos cortó un poco, pero se vende todo el externo. Excelente, carnal. Y digo, en Google Maps así póngale La Joroba Toys y se los manda directamente aquí. Ah, huevo que sí. Gracias, hermanito. No estáis a caer, güey. Este es el segundo puesto y aquí podemos ver pues que figuras más este... como monitos, gordo. Más retro. Más retro, ¿verdad? Más retro, sí. Más retro. Está chido este, mira. La carilla del Pikachu. ¿Qué? La carilla del Pikachu. Un relojito, gordo, también, mira. No me quedan a mí, carnal. ¿No te quedan? No me quedan los relojes. Mira, este está bien chido. ¿Cuánto cuesta este, jefe? Este te lo puedo dejar ahorita en otro sitio. Ay, tan barato, gordo. No, madre, tan barato, güey. ¿Cuál es el más caro que maneja, jefe? Por este, son dos mil pesos. Dos mil pesos. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tiene manejando este negocio los relojes? Cinco años. Cinco años. ¿Y qué tal se le mueve, jefe? Pues es algo diferente a lo que es este... ¿A usted o a las ventas? Como momento, yo soy coleccionista también del reloj. ¿Ah, sí? Conozco a la mayoría de los compañeros por el concepto de los coleccionistas. Nada más que, aparte de coleccionar juguetes y carritos, pues también colecciono relojes. Ok. Pues dije, bueno, pues para seguir aquí en la rutina de visitar aquí la coroba y a partir del momento aquí con los compañeros, pues que voy a llevar otro concepto ahí complementario. Está muy chido, güey. Está muy chido, porque te saca de onda. Sí, que... Algo diferente, ¿verdad? Sí, algo diferente. No, pues mamalón, jefe. Muchas gracias, güey. Gracias. De comer no hay nada, gordo, es de casualidad. No huele a nada, ¿verdad? O sea, así que tenemos que venir a poner un puesto de hot dogs aquí, güey. Sí, güey. Algo de comedera, ¿verdad? Pónganse pilas ahí, corbatois. Más carritos, ¿verdad? Más carritos, compadre. Mira, ves que... Es lo que me comentaba mi compadre que... Está chido, güey. Está bonito, güey. ¿Y esa Ford? Es RT Hellcat, una Fordcita, una Fordinga. Es una Chevrolet y si hay una 2002 como la mía, me la llevo, pá. ¿Qué anda haciendo, jefe? Comprando. ¿Qué se anda llevando? Lo que me gusta, güey. ¿Y ahorita qué lleva? Cargamunillas, que va ando viendo... ¿Ese son para armar carritos? Sí, tengo... Ah, se las pega. Sí, así es. ¿Qué es lo que le gusta coleccionar? ¿Carritos, figuras? Lo que me gusta, bro. Lo que me gusta es lo que... Rucas. ¿Cuánto se ha gastado, güey, en toda su vida, en pura colección, más o menos? Es que... Sería mentira, pero sí me ha gastado una fe. ¿Cuánto, más o menos? Sí, pero en todo lo que tengo. En todo lo que tiene, en toda su vida de colección, ¿cuánto se ha gastado? Ah, pues yo creo que no sé. Tiene miedo de decirlo, entiendo, porque su esposa lo va a regañar. Está entiéndolo. Un carro, sí, lo completo. ¿Un carro, sí, lo completo? ¿De qué año? Pues yo creo que del año, bro. ¡Hala! Es que esto es una inversión, güey. Es una inversión muy cara, que no se compra todo. Mucha gente quiere empezarlo y comprar todo en el gaso. Es paso por paso. Paso por paso, claro. Ahorita, por ejemplo, yo ahorita ya... Antes sí, como tú dices, llegaba y... Pero ahorita ya nomás lo que me guste, o sea, ya no es de que... Vengo por una pieza, porque es lo que ya no tengo. Ajá. Pero no, así como antes, como dices, al principio, güey. Cinco, seis carritos, güey, está dando un asunto. ¿Cómo se llama, jefe? Daniel Salas. Daniel Salas. Un gustazo, de R.P. Muchas gracias. Ándale, jefe, gracias. ¿Cómo te niegas a esto, güey? Gordo, es... Esta, güey. Esta es la que a mí me encula, güey. La camioneta de... Carnal, ¿estos cuáles salen? En 200. ¿Aceptas transferencias? Es... ¡Dime que no! ¡Dime que no! Ni cómo tenía ella, es mi bomba. ¿Este qué viene siendo, gordo? Como toda la evolución del... Sí, era el de la película 1, el de la película 2, el de la película 3. Ah, sí, sí. ¿Va? ¿Cómo se llamaba el carro? El de Lorean. De Lorean. De Lorean. La verdad, no sé mucho, sí ves las películas, pero me gustan, güey. Yo me subí en el simulador de esa madre. Me lo voy a llevar y lo voy a regalar a la banda que me sigue. Ah, güey. ¿Va? ¿Va a ser una dinámica ahí en tus redes o qué, gordo? Sí, pues nomás así en Insta, güey, puta, a ver qué onda. ¿Qué onda, compadito? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué dices? De pura casualidad, tu papá no es el yogui. No, no. Mi compadre está bonito. ¿Qué andas haciendo aquí? Comprando monos. ¿Y qué has comprado? Pues... ¿Ese qué es? ¿Es una juegosfera? Ah, está bien bonito. ¿Cuánto te costó? 50. 50 pesos. Está bien chido, ¿eh? ¿Cómo se llaman esos, carnal? Bakugan. Fíjate, esto no me había tocado ver los boletos. Oye, si vienes tú solo aquí, ¿siempre vienes? Ajá, todos los sábados. Ah, todos los sábados vienes y siempre te compras algo. Sí. ¿Cómo cuántos monitos tienes en tu colección, carnal? Pues comí uno a siete ahorita y yo voy a... ¿Siete? Excelente, pues ahí le va juntando mi compadre. Echale ganas, tu pirita. Echale ganas. ¿Para que vaya creciendo? No te asusten ni te espantes, ¿eh? Gordito, miren nada más lo que me acabo de topar de este lado, güey. Oye, compadre, ¿cómo se llaman estos? Estos carritos, ¿por qué los tienes acá separados de los demás o qué onda? Estos son los de Rápidos y Furiosos, son una serie. Ok. Y estos ya están separados porque estos son piezas custom que son restauradas o sea, hacen réplicas del carro original. Custom quiere decir que, o sea, el carrito venía de normal, básico, ¿o qué? Puede ser un básico o puede ser un carro maltratado como estos que ya estaban así para la basura. Ok. Y se restauraron, esas ya son piezas que ya son muy viejas. Ok. O sea, ¿y tú los pintas, los reparas, los lijas, todo el rollo? Se despinta, se despinta por completo, se abre, se pinta y se hace todo. Más o menos, ¿cuál es el precio, carnal, de esa pieza? De estas piezas son 500 pesos. De 500 pesos, aproximadamente. ¿Cómo ves, gordito? ¿Tan bien o no? Está bien, o sea... ¿Es darle una segunda vida a un carrito, güey? Sí, 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 güey, es completamente... Estás comprando algo nuevo, ¿no? Sí. Está muy chido, güey. ¿qué tiene de diferencia, por ejemplo, este, aquí la joroba Toys con el mercado de la Y? Me dijeron que aquí podía encontrar más, pero de carritos y todo eso. Cada uno tiene lo suyo. En los dos lugares que encuentras, digamos, puedo decir que lo mismo, pero la diferencia es que aquí somos pocos vendedores, pero uno de cada... especializado, cada quien en su... En su ramo, ¿verdad? Pocos, pero locos. Pocos, pero locos. Oye, es carnal, se vale el regateo también aquí con toda la banda. Sí, claro que sí. Estoy viendo que tienes estas, hermano. Para exhibirlas, ¿verdad? Son unos exhibidores. ¿Cómo se llaman, dices? Dioramas. 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 Ok, ok. Está bien chido, güey. Es que ya, imagínatelo así, luego ya haces unas tomas acá chidas y se ve como un carrito real, güey. ¿Cuál es el más caro? El más caro. El más caro. El más caro que manejas, hermano, así, customizado. Ahorita son de 500 pesos. Ese es más caro. ¿Hay gente que lo venda más caros? Sí, ahí tienes. Por ejemplo... Dejame con mi compadre. Miren además, este Yetita, compadre. Es el de... Es el de Rápido Furioso de la Uno. Este es original. ¿Ese cuánto sale? Este lo puedes encontrar desde 500 a 700 pesos, así como está. Si lo encuentras en tarjeta, es más caro, güey. Y para la raza... Está bien chido. Está bien perro, güey. Está bien chido. Ambe, pura crema, compadre. Nada de salsa. Es malompa. Oye, ¿dónde te puede encontrar la banda, carnal? Facebook está el como Tigre Custom. Ok. Donde subimos lo que es parte del trabajo que hacemos. Muy bien. Entonces ya tenemos un local. Aquí en la... En la Unión Cristina Larralde y Juan Pablo Segundo. Cristina Larralde con Juan Pablo Segundo. Tigre Custom. ¿Qué ando? Ahí para que le caiga a toda la banda, ¿verdad? Sí, el segundo se acuerda. Bueno, pues ahí para que lo vayan a buscar, gordo. Una crema también. A huevo, pa. Vamos a ver allá, gente. Vamos, vamos, vamos. Gordito, este... Es como que el puesto de los tiraditos, ¿verdad? A lo mejor... Aquí es donde digo yo, puedo encontrar piezas chidas, pero a mejor precio, ¿no? El yogui se mama, güey. Sí, ¿verdad? Es lo que le gusta al yogui, güey. Es de todo este tipo. No, al yogui le gusta que estén así en una sábana en el suelo. Así es. Que no tiene nada de malo, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero... Pero sí, o sea, aquí yogui sería feliz, güey. Y vienen cosas así, vienen de Antari, güey. Vienen acá, perrillo, mira. Bien mi guía, así era ese Power Rangers sin cuello, mira. Como que se torció, ¿no, gordo? O está viendo el Yoda. Ah, nos volteamos y hablan entre ellos, güey. Las pinches figuras. No creas. A mí, la verdad, casi no me gusta este tipo de juguete, güey. ¿Por qué? Porque, pues, no, es anime, güey. Es más Disney y todo ese pedo, de Bratz y todo ese pedo, güey. Yo soy más así, más de Warner Brothers o más... Aquí vas a encontrar todo eso, pero... No, fíjate que casi no me gusta a mí. O sea, no es por mamón, va, pero me gusta más lo que es el anime y todo ese pedo. Ay, a este perro se le ve en los ojos, ¿verdad? Eso está chido, güey. Sí, ¿no está chido? ¿O no lo compraría para mí? Pues no, pero está chido. Esas figurillas se ven bien curadas. No, no son figurillas, compadre. Te está saliendo el chicle, mijo. No es el chicle, es el lente. Y sí. ¿Qué te armaste el día de hoy, carnal? Un pequeño... Tengo una boxila, buty. Ok. ¿Y este es? Un pequeño robot, pero la verdad no sé qué... O sea, no... Mientras te guste la figura, no te importa si... ¿Qué caricatura es eso? No, casi siempre lo raro, lo vintage o así monstruos. Ok. Son lo que agarro y se... Sí. Puro monstruo, ¿ah? Algo vintage. Sí, no, ¿qué? Mándole saludos, si quieres. No, con los monstruos ya te acuerdas en la escuela, así no me regalas. Pero, por ejemplo, este dinosaurio, ¿qué te llama la atención, compadre? Casi me llama mucho la atención los bootlegs, los bizarrillos, lo que está mal hecho. Lo que está bien, ándale, sí, sí, ándale, ándale, ya te entendí, ya te entendí. Y colecciones que me van agradando que a veces son muy raros de encontrar. Fíjate, güey, son gustos bien diferentes, o sea, le gusta lo bizarro, güey. Ajá. Por ejemplo, cuando salió el mono este, el dinosaurio, el del, era un juguete bizarro, güey, se hizo bien viral, güey, está más chido, ¿no? Sí, 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 pues cada, o sea, sus gustos cada quien. Sí, no. Este, bien chido, pero no, y luego andas buscando más, ¿o qué? Sí. ¿Cuánto te vas a gastar ahorita? Ya ahorita llevo 150 gastados, ya sé cuánto me gasto aquí. Ah, pues mamalón, perro, échale ganas y que encuentres lo más bizarro para tu colección. No, gracias. Ah. Bien chido porque los conocí. Muchas gracias, mándale un beso a toda la gente de La Marraniza. ¿Pero te vas a llevar eso o qué? No, lo estoy viendo, güey, me llamó la atención, está grande. A mí me gusta sin caja, me gusta como que el puro, o sea, sacar al mono de la caja. ¿Pierde mucho su valor o algo, gordo, sabes? Sí, sí, creo que sí pierde su valor, güey. ¿Te interesa eso? Pues no es para negocio, es para ti. No, pero, por ejemplo, las figuras que son así normales, sí las saco de su caja. Ok. Pero los que son funcos o algo así como este, no los saco de su caja. O sea, cuando trae, por ejemplo, su vitrina, ¿verdad? Así se queda, entonces. Cuando, yo te estoy diciendo yo, no sé, hay muchos que no abren los funcos, hay otros que sí los sacan y los ponen afuera, pero yo, lo que son los funcos y figuras que vienen así en cajas parecidas a los funcos, no las abro. Pues las otras como esas, como esa caja que está allá atrás, detrás del micrófono. Esas sí. Esas sí las abro, mil pesos, está muy bien el precio. Ah, está perfecto. Está regalado. Mil pesito. Mira, como que esas figurías las tienen repetidas en todos lados. Sí, ¿verdad? Se están repitiendo en todos los puestos. Estaban en la mesa allá. Este es el Darth Vader. Ah, ok, ok. Es del 80. Es del 80, lo que es la pieza. Y, por ejemplo, venden los monitos así chiquitos para ponerlos adentro. Sí, carnal, tómalo. Más o menos esa pieza, ¿cuánto anda, comadre? Está de... 800 pesos y es de los 80, original. 800 pesos, gordo, la pieza y es de los años 80. Y es para guardar figuras ahí, ¿verdad? Es correcto. La primera figura de... De Star Wars. Ah, ok. Está bastante chida. Atención a los coleccionistas. Pues, alguna página que tengan por si quiere la banda... Tienda física la tenemos aquí en el centro de Nicolás. Ok. Y es la Betoic y coleccionable. Ok. Hot Wheels, Autos de Scala, Transformers, todos esos. Excelente. Esas figurillas, ¿cuánto valen? Ah, me raro. ¡Otra vez! Bueno, pues, ahí para que vayan y lo sigan y, pues, si a alguien le interesa ahí esa figura, la tienen disponible, anda. Es que mi compadre me dice que vaya a dónde, a tu casa, compadre? Porque tu jefe, ¿qué? Es mi pan de usted. Mándale un saludo a tu papá, compadre. Un saludo a mi papá, que se llama Ricardo. Ricardo. Ah, bueno, pues, un saludote, ¿qué onda Gordo? ¿Qué andas viendo? Yo ando catorreando, ¿dónde son unos amigos, güey? Nada, era, me encontré con esto bien, son, son, son antiguas, güey. ¿En serio? Porque se nota en el plástico, ¿no, carnal? güey. Pero, ¿y luego qué? ¿Cuánto valen más o menos? No, no pregunto, precios. ¿Cómo se llama este? Este es este, Michael Myers. Michael Myers, ¿no se es mamán? Aquí dice, güey. sí es cierto. O sea, no, yo siempre digo Michael Myers para todo, güey, ni sabía quién era. Sí, es él, güey, pero, o sea, quiero que la cargues aquí. A ver. Está pesada, güey. Está bien chido, güey. Y este es de Spawn, mira. A ver, lo voy a abrir tantito. güey. Ah, no. No, no, mira. ¿Este quién es? Es... Ay, güey, está bien bizarrote, ¿cómo le sale ahí? Sí, hay otros más bizarros, así referente a esto mismo. Está, está medio underground, carnal. Es arte grotesco o algo así se le llama, ¿no? ¿De qué año son estos, brother? Este debe ser como del 98, porque son las... Ahí te va. Es la base de Master Lane, que son las figuras de Spawn. Ok. Y son las primeras figuras de películas que se hicieron a la venta de terror. La serie se llama Movie Mania. Ok. Pero también hay más. Pues banda, si a alguien le interesa, mi compadre, desde el 94 lo anda tratando de vender y no ha podido. Ya estamos en el 2004. Ah, no se crean, no se crean. Puesto de yogui, compadre. Está chido, ¿no? Mira, compadre, está como el Cristo de la pata mocha. Compadre, si hay banda que se llevan así los juguetes, ¿sí? Vienen, vienen mucha raza aquí contigo. ¿Tú te pones aquí todos los sábados o qué onda? Todos los sábados. Órale, están bien chidos, compadre. ¿Esta colección es tuya? ¿O tú tienes tu colección privada y estos son para venta? Órale. No, pues sí le atiné a todo. Sí, va. ¿Cuánto cuesta este, hermano? 50. ¡Cheper! ¿Aceptas transferencias? No, aceptas transfers. Sí, transferencia. No. Mira. El nene consentido, Está bien perro, güey. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? No. Mira, aquí ya vamos entrando como que ya figuras más, más de anime, güey. Mira a la Jessy, compadre, Pedro Picapiedra. Mira el Totti, va, en la conversión. El Totti, sí, así andaba Totti, así se le veían los pinches, los gumaros a mi compadre. Tazos, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? No te creo. Sí, neta. Hay, hay mucha gente que sí compra Tazos, güey. A mí me maman los Tazos, güey. ¿Sí te gustan? Sí, un chingo. Yo tenía colección de Tazos, los regalé todos. Tenía megatazos, mastertazos, giratazos. De todo. De todo. ¿Te gustan a ti las figuras, pero más grandes, no, gordo? No, sí tengo, sí tengo muchas, pero ahorita en el espacio que tengo, ya no, no puedo como dar figuras chiquitas, güey. Ok. ¿Sí me entiendes? No tengo espacio. En mi cuarto, en mi cuarto, en mi cuarto, tengo como, no te voy a mentir, como unas 50 o 100 figuritas chiquitas. Ok. Que no las puedo pasar al cuarto, donde, al estudio, va. Apenas que le hagas una repisa nueva. Sería, pero necesito primero como dar todo lo que falta. Estoy pensando en venderlas o en regalarlas, que ando viendo, pero son más o menos de ese calibre. Ok. Ay, este está bien chido, güey. ¿Quién es? Es Goku Supreme. ¿Y por qué? ¿Anda a Crico? No sé, se ve raro, pero está chido, o sea, se entiende que es Goku y que trae una playera Supreme y que anda bien a la línea con los Nike, mira. Ah, güey. ¿Ah? Trae, trae grasa, trae grasa. Anda, a este perro. ¿Cuánto sale de este camión? Mira. 100 pesitos, compadre, está toda madre. Bien barra, la neta está chido. Se ve que son especialistas en cartas, vamos a preguntar un poco, porque la verdad, yo no sé mucho sobre las cartas, carnal, si las coleccionaba, las que eran de Yu-Gi-Oh, nada más. Ok. Pero, ¿Son barajitas o cartas? Cartas. En mis tiempos se les decía barajitas. Ok, hermano, ¿me puedes platicar un poco de ellas? Pues sí, mira, yo estoy más enfocado en traer productos japonés. Ok. Entonces, pues tal cual. Un sobrecito te viene en cartas normales, que son estas. Ok. Y pues también te puede llegar como, pues la fortuna de que te toque alguna con algo alternativo. ¿Qué viene siendo eso? Pues tal cual, no sé, mira. Es que sí está un poco más, como Gustavo, pero. O sea, estas son especiales, que tienen un costo diferente. Un costo diferente, sí, pero más que nada, pues es, que te salga. O sea, es menos probable que te salga una carta de estas, y que te salga, pues. Ok, o sea, yo puedo comprar paquetes, y me puede salir una de esas. Sí, por ejemplo, te compras 10 paquetes, y pues. ¿Me sale una o no me sale ni una, va? Oh, ok, ok. Y más o menos los paquetes, por ejemplo, cuánto cuesta un paquetito de cartas normal? Bueno, ya varía, porque, por ejemplo, estos en el mercado, pues andan aproximadamente 100 pesos, cada sobre, pero, pues es también, como, o sea, pues la ganancia de cada quien, es verdad, yo los traigo en 70 pesos, pero pues andan en ese. Esa que tienes ahí, empaquetada, carnal, en mi casa. Estas, estas son, no, no, esta, esta, ah, perdóname, esta es una certificada. Esa, a ver, platícanos sobre esa. Esta, pues, tal cual, un arte alternativo de Garcho, yo acá lo tengo normal, para que vean. Esta es la normal, en idioma ingles, ok, y pues, este es el arte alternativo, el que es más difícil que te salga, en japonés. Y esta, está certificada por PC, PC, que es la empresa certificadora, y pues ya son 10, entonces, pues es como que, tiene los centros, el centrado correcto, no tiene ningún rayón, ok, ni manipulación, ni huellas, ni tan, ni nada. ¿Esa la vendes? Esta sí. ¿Qué precio tiene esa? Esta está en un 700. Un 700, wey. ¿Eh? ¿Por qué se le va tanto el precio, hermano? Pues una es, es la más rara, porque esta es la normal, esta anda entre 100, 150, entonces, es menos probable que te salgan, y es mucho menos probable que te salga con, una, pues, calidad de impresión, excelente, para que te den esta calificación, más aparte del envío, y todo, para... Carnal, una pregunta, ¿quién la certifica, o quién, quién? La empresa. La empresa. ¿Y ya la venden así, o, eh? Bueno, uno la saca, entonces, ah, sabes que me salió esta, ajá, y se ve bien, o sea, y el centrado y todo, la mandas a certificar a Estados Unidos, porque es una empresa americana, ya te la certifican y todo, y te la regresan, ya cuando, pues, ya llegan y todo, ya ves la graduación, y si es un 10, pues, se incrementa, verdad, el costo. Carnal, es, es, ¿es tardado el movimiento, sobre la venta de todo esto? Sí, digo, dependiendo, porque, supongamos, ahorita comentaste, que tú iniciaste con Yu-Gi-Oh, entonces, conozco al Mago Oscuro, Sí. Entonces, es más seguro que, alguien como nosotros, compre al Mago Oscuro, que cualquier otra carta, que sea nueva, y pues, entonces, es lo mismo, es, entra esa empresa, amigo. No le digas nada, que mi compadre me acabe de regalar esto. ¿Me regaló algo? Sí, muchas gracias. Anda de buena gente, chavo. Oye, pero sí, o sea, entonces, si te sale un Pokémon famoso, como un Charizard, se mueve más rápido, que, a lo mejor, este que es. A ver, déjamelo toco, güey, no te lo vas a hacer ojo, ay. No le vas a rayar, gordo, no vas a llenar de, mira, güey, de mocos. Ese también tiene una textura. ¿Lo comprarías, gordito? Me la, la compraría nomás de mamón. Ok. Va, para tirar el chopo. Para tenerla ahí en tu colección, y presumirla. La pones así, en la pared, güey, colgada, no sé. O en mi cara, ¿qué? En mi cara, va. Pues sí, la compraría nomás para eso, pero así. 1700, yo te he visto comprarlo en dulces en el Oxxo, güey. La neta. Sí. Compadre, imagínate que le den un pelotazo aquí a este pedo y te tomen todo, ¿qué haces, güey? Bueno, vas, lo levanto, pues también. Vamos a cambiar, se va yendo a la cancha. Sí, de verdad. Fíjate que sí lo compraría, güey, sí. Y me llama la atención y más de que viene acá en mi cadita y todo ese rollo de que es acá, de que viene de allá de Japón y que la mandas allá con, que no le echa limón. Que revive esa Toriyama. Sí. Carnal, ese control de God of War, ¿cuánto sale? Dos quinientos. Dos quinientos. Ese ya no lo venden, salió al mercado y se acabó. Llega un vato y lo, eh, mira, tengo este control de God of War, ya no lo venden. Ya no, ya no, ya no más lo vendían. de que hay, hay, ¿verdad? Pero pues es, así nuevo, sellado, ¿no? Y este, pues es que está bien chido, está muy chido la edición, güey, yo no lo he visto, la neta. Nunca lo había visto. Sí, sí lo había visto, o sea, en videos. Sí, sí, es que ese ahí salió, ¿verdad? Al mercado, precio normal, de mil ochocientos, pero pues ya, pues en qué, se está diciendo. Ok, ok. Esto es carnalito, dale, dale marcha a este, carnal, ¿cómo le diste ahorita? Ah, sí, mira, es un gachapón, igual, el japonés de, de Zaidoc, ya es el movimiento. Ah, no te pongas de lado. Zaidoc, Zaidoc, Zaidoc. Está súper chido, carnal. Oye, ¿dónde te puede encontrar la raza, carnal ahí para que si algo. Es de peluche este. No, es, bueno, no sé si has visto ahora que andan de moda los ternurines. Los patitos. Sí, son unas, es una figurita sólida, pero está terciopelada. ok. ya, ya, ya. ¿Cuánto sale esta carnal? Esa está en 400. Ah, ya, ya. Es una exclusiva, es una exclusiva del, del juego. Ah, ok. Te la regalaban el juego con la carta. O sea, te la regalaron y tú las, jajaja. Te la regalaron y tú las, chica de a palo, güey. Así es esta carnal. Está bien, pero para que lo tengas en Japón es lo raro. Sí, sí, es lo raro. Sí, sí, es venta en Japón. Ah, nada más en Japón. Pues lo tenemos que importar. Ándale, güey. ¿Ves? No, está bien, yo pues dije que estaba jugando, güey. Esto no lo trae correos de México, por 70. Güey, sí, es cierto. Pocó huesito, ah. No, pues está defendiendo su business, güey. Sí, 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 sí. Es para los incrédulos, compadre, qué bueno. Es que sí, mi compadre, a veces hay que decirle. Ay, yo tengo madre, güey. Hay que bajarlo de su nube, que no todo cuesta 20 pesos, ah. Eh, carnal, ¿estos cuántos los das, dices? Eh, 50. Están bien chidos estos, güey. Están con madre. Están bien chidos. Bien mamalones. Entonces, compadre, si a alguien que vio el video le gustó algo de lo que vio aquí en la mesita, ¿dónde te pueden encontrar? Ah, sí, aquí, esta es mi página, Volvo Sorte Vende. Volvo Sorte Vende. Ok. Ahí estamos subiendo, pues, las cosas nuevas que vamos a estar trayendo de tofón, y, este, igual, para un video especial, o cualquier figura también. Ok. Perfecto, compadre, pues, bueno, muchas gracias, y, pues, vamos a seguir dando el volteo, ¿no qué gordito? Chimón. Ya está hermanito, gracias. Gracias, güey. Compadre, ¿cómo estás? Bien, Oye, pues, ya vamos llegando aquí, yo creo que a la recta final del recorrido, y ya es la última mesita. Pedro Picapiedra, pero acá como humano, ¿verdad? Sí, el de la película, güey, está bien perro, güey, tiene la cara con madre. Carnalito, ¿este qué onda? ¿Tú lo dibujaste? No, es una impresión. Una impresión, se ve como su güero dibujado, ¿ah? Es este Leonardo Borracho. Bien pedo, es el Guille, va, fuera de su casa. Fuera de su casa. Esto es de la coca, carnalira. ¿Este qué es? Un juego, nunca lo jugaste. Ah, chinga, no, bueno, no me tocó. ¿Cuánto vale este carnal? Ese lo traigo en 100. ¿100 pesitos? Sí, ese es este, yo era el 94. Era cuando yo nací, güey. ¿En el 94? En el 94, güey. No te pases de lanza, güey, está súper chido, güey. Mira los jugadores, güey. Esto, este es el tipo de juguetes que me gustan a mí, güey. Este es el tipo de mamadas. Gordo, ¿llegaste a conocer los G.I. Joe? ¿Los G.I. Joe? G.I. Joe. No, güey. Estos eran los monos que de niño todos mis vecinos tenían, menos yo, güey. Era... ¿Y ahorita qué vas a tener tú y a ellos les vale verga? Y yo, a mí también. Y a mí también, pero me acuerdo que yo decía, ¿por qué me obsesionaba tanto en que me compraran G.I. Joe, güey? Oye, ¿qué onda, carnal? ¿Qué tienes de novedad? Oye, pues definitivamente sí lo que ganó ahora fueron los carritos, ¿verdad? Te dije, te dije, pero no me creías incrédulo. yo nunca te creía, dije, hay que ver, ¿verdad? Yo nunca había venido aquí, pero, ahorita lo más venido, lo más tenido. A ver. Los Godzilla, también los Civics estos. Ok. ¿Por qué se están moviendo más, carnal? Fíjense que, ahora, este tiene uno muy parecido a la de Rapid Curious. Ajá. Claro, la de Rapid Curious se le agarraron la moda. Y este más que nada porque, por el modelo que es el Skyrim. Ok. Luego, lo de siempre que han sido los dos Rapid Curious. Este está bien perro. ¿Este qué? ¿Es un Challenger, ¿no? Es un Charger. Charger, Charger, sí, cierto. ¿Cuál es el precio, carnal? ¿Cuánto ronda los precios? El más barato que manejas y el más caro. Lo más barato que está costando es allá de 3 por 100. ¿3 por 100? ¿Y lo más caro? Lo más caro yo creo que es el de Checo Pérez. Ajá, sí, míralo. Ándale. ¿Este cuánto anda, carnal? 500. 500 pesos. Está bien chido, carnal, es de Checo Pérez. Y ahí va el Checo adentro, ¿ah? Sí. Este es el Checo porque se calla hace poquito, el Checo Pérez. Angelito. ¿Quién? Es Mr. Incredible, güey, está con madre, acaba de subir, güey. ¿Qué tiene el pelo así, güey? No más que aparte tengo la de Rabino. ¿Este también lo vendes, compadre, güey, es nomás de cotorreo aquí? Ese es cotorreo, cotorreo. Decimos que se parecen. Sí, ¿verdad? Mr. Incredible, ¿es el de la suerte? Es el de la suerte. Ah, güey, güey. Oye, carnalitos, ¿dónde los puede encontrar la banda si alguien que vio aquí el video le gustó algo de la mesa? Instagram. A ver. ¿Qué te parece? Comarabe, güey. Árabe, guión bajo, Wills en Instagram, ahí para que lo sigan a mi compadrito. Ahí se los encargo, banda, tiene cosas bien chidas, artículos, pues también de colección, ¿verdad, compadre? Si se puede comenzar una colección de todo. 14 años, compadre. Mira nomás, qué chulada. ¿No te gustaría ir a una mega invasión? ¿Llavero era? ¿Qué, gordo? Es llavero. Ese carro lo dejaron en Tepito una vez. Y se le quitaron todo, Se le quitaron todo el pedo. Ok, muchas gracias, carnal. Se les agradece bastante de todo corazón. Muchas gracias a mis amigos de árabe, guión bajo, Wills. La neta, se portan bien perro, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, gordito, ¿qué te pareció la experiencia, carnal? Está chido, carnal, está chido. Yo se lo recomiendo a la gente que le gusta coleccionar más así como que de... Carritos, ¿verdad? De carrito y figuras del montón, así de las que tienen así en... Tiraditos. Tiraditos, no sé cómo se le puede decir. Este, ustedes saben que a mí me gusta más el otro tipo de coleccionable, anime y todo ese pedo. Que como quiera nos diga la banda aquí abajo, si aparte del mercado de la Y, hay otra parte donde podamos encontrar cosas así chidas. A mí me gustan muchas cosas de Warner Brothers, yo también voy a empezar a buscar porque ya estoy llegando a un punto de la casa en donde ya voy a colocar unas repisas para colocar ahí dos, tres cositas. Pues de las que, fíjate que no soy mucho de comprarlas, pero de ver dan ganas y me ha regalado mucho la banda ahora que andamos así en la calle. Eh Angelito, te regalo esto, me regalan figuritas, Batman, cosas que saben que me gustan y pues ahora quiero empezar a meterle yo de mi cosecha. Chile, champú de chile, mi compadre. De caballo. De caballo. Una dieta. De pinche pelo. De algo, pasárselo a mi compadre. Este, hola. Claro que sí. Entonces pues, bueno bendita, esperemos que hayan disfrutado mucho este video tanto como nosotros y pues. Échense la vuelta, les iba a decir más que me tomé la foto, el día de hoy los detuvo un poco la lluvia carnal porque estaba lloviendo hace rato, dicen que está toda la cancha llena de puestos, o sea lo que vimos ahorita no son nada wey. Sí. Dense la oportunidad y vengan a conocer wey, la neta está chido. Sí, la neta está. Me cayó una gotota de agua aquí arriba. Estamos aquí mero abajo del puente, se me hace que nos cagó una paloma wey. No, 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 no. Entonces pues bueno bendita, no se olviden de darle like, y pues piquen felices, piquen contentos, pero nunca, nunca terminen adentro. Chau, chau, chau.